Adivina Imagíname quién soy, todo el mundo me conoce Yo soy fuente de alegría, para que la gente goce Es perfecto mi lenguaje, y se escribe en pentagrama Con puntitos y rayitas, como si fueran en cajes Ni siquiera doy mi nombre, porque no hay necesidad Todo el mundo me conoce, en el campo y la ciudad Ay, yo soy como soy, y siempre seré Ay, yo soy, siempre soy, y no moriré Ay, yo soy como soy, y siempre seré Ay, yo soy, siempre soy, y no moriré Voy a Adivina, a bailar, con tu mami, con papá Upa Ay, yo soy, siempre seré Cuando me tocan yo broto, cascadas de melodías Y con el ritmo sabroso, yo me embriago en la armonía Todo músico me lleva, dentro de su corazón Y el compositor me ama, porque soy su inspiración Ni siquiera doy mi nombre, porque no hay necesidad Todo el mundo me conoce, en el campo y la ciudad Yo soy la melodía Que canta el cantor Ay, yo soy la armonía Del compositor Yo soy la melodía Que canta el cantor Ay, yo soy la armonía del compositor Juliester Mejía Esta es tu música Papá Upa Oye, lenta Para ti, somos mis compañeros Para ti, somos mis compañeros Y la armonía del compositor 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 Y la armonía del compositor